Yo creo que es Sorina, en vez de... Vamos a acotallarte las... Blanco, que se pinte, ¿no? Que se roba a la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a darles cariño, ¿ok? ¡Maldan las palmas, fuerte! Me encanta el barrio. Vamos a darles cariño. A ver... Este bloque está conformado... ...con personas dominianas y donales nacionales. Lo que está por Florica, Bolivia de Don Valle, ...de Hernando, plazes del bloque, ...de materna por Florica Bolivia. Que se ha transferido a esta obra... Gracias.